Listo, misión cumplida. Al general Shepard le agradará saber que aseguramos el objetivo con éxito. Está todo listo mi general. Hijo de la grandísima... Las aventuras nunca están libres de problemas, por eso necesitamos personajes a nuestro lado que nos brinden ayuda y apoyo. Pero en ocasiones, aquellos personajes que parecen estar de nuestro lado, nos dan una puñalada trapera. Por eso les traigo un video con spoilers. Les traigo 10 traiciones en los videojuegos. Número 10. Harry Flynn de Uncharted 2 Among Thieves. Es hora de la aventura. Harry tiene un plan muy interesante. Nos propone robar una pieza de un rompecabezas que nos guiará a un tesoro. Y esta se encuentra en la casa de un coleccionista que está muy vigilada. Pero invita a las cervezas, así que aceptamos el plan. Qué bueno tener gente de confianza. Por desgracia, basta con un tesoro para que Flynn decida traicionarnos. Y es cuando te dices, si no hubiera confiado en él, no estaría en este tren a punto de morir. Lo bueno es que eres un personaje terciario, Harry Flynn. Por eso te traicionaron a ti también. Y te lo mereces. Número 9. Dinah Lewin de The Space 2. Cuando creen que estás loco y despiertas en quien sabe dónde, es bueno ver un rostro amigable. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Esto es horrible! Dinah es ese rostro amigable que nos ayudará a salir del manicomio para reunirnos con ella. Al encontrarnos con esta mujer, nos traicionará. Y dirá que solo quiere utilizarnos para construir efigies para su secta de psicópatas. Ya no se puede confiar en nadie en estos tiempos. Oh, pero miren, parece que alguien te traicionó, Dinah. ¡Ah, el karma es una perra! Tuviste lo que merecías y yo escapé. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, mierda! Número 8. Tychus Finley de Starcraft 2 Wings of Liberty. En tiempos de guerra, conseguir agente de confianza es difícil. Aunque no lo parezca, un convicto que sale bajo fianza no es una mala opción. Sabe cumplir órdenes y no le tiene miedo a nada. Lo malo es cuando éste ha hecho un pacto con el diablo para salir libre. Nos hemos llevado bien con Tychus durante todo el juego. Nos conocimos en un bar y la pasamos bien. Pero tiene órdenes de matar a Kerrigan. Y solo uno de los dos puede salir vivo de aquí. Número 7. Ángel de Borderlands 2. Somos uno de los aventureros en busca de la cámara. Y cuando nos establezcamos en este planeta, contaremos con la ayuda de Clabtrap y de una inteligencia artificial. En uno de nuestros viajes, mientras recorremos el planeta peleando contra robots y las criaturas que se nos aparezcan, encontraremos un artefacto que nos ayudará a proteger nuestra ciudad. Gracias a la ayuda de Ángel. Cuando utilicemos dicho artefacto, nos daremos cuenta que hemos sido traicionados por nuestra compañera digital, que resulta ser la hija de Jack el Guapo. Desgraciada. Número 6. Wheatley de Portal 2. Estoy seguro que ya lo habrán notado. Las secuelas parecen estar llenas de traiciones. Así que tengan cuidado. Después de habernos deshecho de Glados, nuestro compañero será Wheatley, un robot bastante torpe con un buen sentido del humor y chistes malos. Por desgracia, nuestra enemiga ha vuelto a la vida gracias a la ayuda de nuestro acompañante, con el cual uniremos fuerzas para detenerla. Cuando venzamos a Glados, nuestro amigo Wheatley tomará el control de las instalaciones y se volverá loco de poder por alguna razón, obligándonos a pasar por nuevas pruebas. Y nuestra meta ahora será vengarnos de ese robot traicionero. Número 5. Albert Wesker de Resident Evil. El sujeto que se ve cool y usa lentes de sol en la noche, entra con nosotros a la mansión Spencer, que se encuentra en las montañas Mapache. Este lugar está infestado de zombies y fingiendo ser una buena persona, decide traicionarnos. Pero pasa poco tiempo antes de que reciba su merecido. Pero miren, pero miren quién ha vuelto. Parece que alguien no se ha muerto. Este sujeto será el mayor exponente de la traición, seguirá vivo durante bastante tiempo. Pero llegará tu hora, Wesker. Llegará el momento que ajustemos cuentas en esta saga. Número 4. Big Smoke y Ryder de Grand Tif Auto San Andreas. Desde que robamos una bicicleta, vi que Smoke y Ryder estuvieron con nosotros. La ciudad es un lugar que nos mantendrá muy ocupados, haciendo trabajitos por aquí y por allá. Pero Smoke y Ryder estarán con nosotros todo el tiempo, incluso en la misión del tren. Por eso la traición de estos dos amigos es tan dolorosa. Querían más poder y por eso nos traicionaron. ¿Por qué hiciste esto, Big Smoke? Sé que solo tenía que perseguir el maldito tren. Y lo hice. Y eso no fue suficiente. Número 3. La Princesa Kenny de Soul Park, The Stick of Truth. Somos el chico nuevo y el que posee el pedo de dragón. Solo nosotros podemos traer orden a la Tierra Media. Aunque hay una lucha de clases, llegará el momento en que las facciones se unirán por un bien común. En la recta final, la Princesa Kenny nos traicionará para obtener los poderes de la varita de la verdad. Y las razones son tan difíciles, son tan complicadas de explicar que solo Morgan Friedman puede hacerlo. Lo amaban en secreto y tuvieron un niño. Una hermosa pequeña chica, una chica que miraba como a todos a quien le amaba, fue matada en la sangre. Y por eso esperaba y aplaudió todo este tiempo. Para tomar este stick de ti. En la ciudad sumergida de Raptor, es bueno tener un guía turístico en terreno hostil. Y Atlas es esa persona que nos dirá lo que tenemos que hacer para salir de la ciudad. Siempre en los juegos hemos creído que todo lo hacemos por decisión propia. Y en este juego es donde nos damos cuenta que no es así. Durante nuestra conversación con Andrew Ryan y la frase, un hombre elige y un esclavo obedece. Nos toparemos con la revelación que Atlas es Frank Fontaine. Y nos ha estado controlando para hacer su trabajo sucio todo este tiempo con una sola frase. Número 1. Edgar Ross de Red Dead Redemption. Controlamos a John Marston, un hombre que ha vivido mucho, que ha hecho cosas terribles y que está cansado. John ha formado una familia con la que quiere vivir en paz. Pero esa paz es interrumpida por Edgar que viene a encarcelarnos por los crímenes de nuestro pasado. A menos que busquemos y matemos a los miembros de la antigua banda de forajidos a la que pertenecíamos. Al cumplir la misión, Ross nos dejará libres para volver con nuestra familia. Pero Edgar sabe que hay un último cabo suelto y somos nosotros. John Marston quiere salvar a su familia y decide enfrentar a los hombres de Edgar Ross para que ellos puedan escapar. Y este es el final del top. Qué bonita manera de comenzar el año, con traiciones. Si hay otra traición que crees que deba estar en un top, no se te olvide ponerlo en la caja de comentarios. Espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en el próximo.